Oye, que no metan el gol, no se vio horrible ¡Dos! ¡Gol! 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 ¡Tapadó! ¡Tapadó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Ya, mira, te voy a ser sincero Para mí, campeón a Santos Pero va a quedar, resultado exacto, 2-2 Lo gana a Santos, pero queda 2-2 O sea, se van a penales Para mí, se van a prórrogas Bueno, para mí se van a penales, pero lo campeón a Santos La verdad es que, hasta ahorita lo que ha mostrado Santos Debería ser capaz de ser campeón, aunque le va a costar mucho, la verdad Sí, pero, o sea, Palmeiras es un equipo muy jodido en defensa O sea, bien aguerrido Vamos a ver qué tal le va, güey Oye, puta, lo peor es que son brasileños, pero, o sea, se conocen ya O sea, tranquila, me dice, puede haber bronca, güey Uy, qué güey pase ¿No está adelantado? ¡Oh! Se va, se va, se va, se va, se va Tiene que irse, güey, lo mató Lo mató, güey, uh Oye, amarilla no joda, güey, o sea, güey, o sea, güey, es roja Le rompió, le rompió, lo mató, güey Pero sí, ya juegan con más agresividad en su liga Señoras y señores, en atrás, corre, la recorra, va al centro, se quiso abrir ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¿Orribos para... ¡Gol! ¡Gol! Por la playa Que buena Si no la mete huevón Es un jugadón Jordi 2.0 Le dice un jugadón del otro pato Le da el pase y no llega Bueno muchachos No se hicieron daño en cuanto al marcador Pero en el campo fue una batalla campal Y el que menos se quedó sin piernas Porque fue un partido del Brasileirado Tranquilamente Y esperemos que el segundo tiempo mejore muchísimo El peluco Le ponen ganas pero falta reflejar el marcador La efectividad, eso es lo más importante Nos vemos en el segundo tiempo Pase Zoom A ver, a ver Desequilibra Buen centro, buen centro Buen centro Ay, un poco exigir ese centro Pero era buena la intención Si, está bien Uy, se complica Uy, se complica horrible Salió bien pero Muy, muy, muy peligrosa esa salida Acá lo gana el que tenga más paciencia Definitivamente porque Es un partido Primer tiempo muy trabado Y el segundo tiempo sigue siendo trabado Muy largo, muy largo Muy larga Pero no como para que la tocara Buena ¡Pel, pel! ¿Qué haces hoy? Qué mierda Este partido es de brasileños No parece Parece el partido peruano ¿Es un juego? No, te juro que pensé Que el bongueo Pensaba que el chiste hace Mira Este es alianza contra caimanes Ah, qué asco Sería un asco que meta un gol Justo cuando este es que termine el partido Sería un asco Uy, te digo Mira Hay intensidad en el partido Hay intensidad en el partido Y le va a poner a Amarilla 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 Es que el técnico quería agarrar la pelota Cuando se fue al lateral Y el jugador Se van a pelear estos cuchas son males Te dije Leo, te dije Se van a pelear Porque los dos son brasileños ¿Lo votó Rujas? No, se va a ir entrenando Votó al técnico ¿Cómo el chucho puede votar los técnicos? ¿Al jugador? ¿Al jugador aquí? ¿Al jugador? No, sí, sí ¿Lo votó a su templo creo? Hasta su plan se puede votar No, en serio Ahí el técnico pendejo Quería retener la pelota Y el jugador va y se la quiere quitar con todo Mira, eso es pendejada del técnico Y el jugador también se pasa de pendejo Por intentar quitar la fuerza Sí, sí, sí Pero no entiendo ¿Tú querías agarrarlo y no agarrarlo? Claro, quería hacer la lenta Quería hacer la lenta Claro Llegué, llegué Porque jugador si juega rápido ¿A quién le sacó rojo? Vale, dice, por favor Fuera mierda No, cuca No, qué fácil Bien sacada por pendejo Bien sacada por pendejo No, largue No, la silla se me alarga ¿Cómo se recarga? Es que mira, lo ve Y luego agarra Y se quiere agarrar pelota Hija de puta El Chávez lo que hizo Por eso está Dicen, ya me botaron Voy a intentar irme Pero lo más lejos posible Parte Parte Ya, 98 Le adelantó más Hasta los 100 minutos Dale, pat más Hasta los 100 Oye, que no me tomen el gol Sería horrible ¡Dos! ¡Gol! 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 ¡Huevón, qué chucha te pasa! ¿Qué pasó, huevón? ¡Qué chucha! ¿Cómo lo dejaron cabeza...? ¡Hia, huevón! ¡Je se bendiga! ¡No jodas, huevón! ¡Jajaja! ¡Hay que ser bien... ¡Taraba! ¡ mm fa de puta! eso tenía que ir a tiempo extra que imbécil baila que imbécil que saquen y que la chiflen al alto mira huevo no le puedes perrear la posición así no huevo ni sal ni sal que feo campeón el campeón es el que mete gol al final de nada se le juega bonito si al final no la mete huevo como Río como Río el fútbol es para pendejos si es para pendejos bueno muchachos así es el fútbol no lo gana el que juega mejor bueno Santos no lo jugó mejor ni tampoco Palmeiras lo gana el más pendejo así de simple y lo metió en el último minuto prácticamente y así se gana el fútbol no hay de otra, el que mete los goles gana bueno suscríbanse y denme su like adiós adiós adiós